El presidente ha tomado esta decisión de ayudar a los barrios pobres. La comida está un poco cara, pero ahora nos vamos a ayudar con esto que está haciendo. Los precios están muy bien, el ajo está carísimo, aquí lo están vendiendo barato, los plátanos están caros, aquí está bastante barato. Que siga inepre aquí y que no desaparezca, porque nos sentimos muy conformes. Esto está muy bien, los pobres vamos a comer ahora.